Terrible, los ingobernables pareciera que se merecían una noche como la de hoy con la afición entregada con ustedes. Calidad de lo que estamos dando, tú lo estás escuchando, la gente se nos está entregando sin necesidad de que pidamos aplausos, sin necesidad de poder decir apóyennos, no. El trabajo de un luchador siempre es demostrarlo arriba en un ring, los ingobernables vamos con todos, tenemos sed de hambre, tenemos ganas, tenemos ganas de triunfo. Con esta nueva etapa vamos por todo. Y buscando un campeonato ahora como el completo nacional de Terrible. Ese campeonato tiene que regresar con su legítimo dueño, la verdad, le he dado ese valor, tengo tanto amor a los campeonatos que siempre lo he dicho, me entrego con todo. Euphoria es un gran, es un gran rival, la verdad se lo merece, pero en esta ocasión vamos por ese campeonato. ¿Para ti qué significaría tener dos veces el campeonato nacional? La verdad es un gusto, un orgullo y es de que sí se puede, no porque tengas lesiones que vas a detener y a medio camino te vas a rajar. No, vamos a entregarnos, con lesiones o sin lesiones siempre a darlo lo mejor. Los ingobernables, tanto el Terrible como Niebla Roja, como Ángel de Oro, vamos con la actitud, vamos con las ganas y queremos más. ¿Cuál sería la clave para volver a ganar ese título? Tener paciencia, porque la verdad nos conocemos perfectamente bien, Euphoria y yo nos hemos enfrentado por campeonato inframundo, por campeonatos y en esta ocasión sabemos bien cuál es la técnica de cada quien. Tenemos que ser muy cautelosos, de mi parte más cauteloso, porque la verdad vine más fuerte, vine con mucha hambre y eso me encanta, eso me agrada, vine con la actitud. Porque hay muchos que se hacen campeones y a la mera hora ni gas traen para demostrar la ribeña. Terrible, hoy no solo se lanza el reto por el campeonato, sino también una virtual lucha de máscara contra Cabellera. Tenemos ganas, tenemos hambre, le hemos dicho y la verdad vamos por ellos. Ellos son los infernales, nosotros somos los ingobernables. Sabemos cambiar tanto técnico como rudo, ellos solamente van de una sola clase. En esta ocasión, yo con los Chávez, la verdad, nos hemos acoplado y ustedes lo han visto. A pesar de que soy uno de los veteranos que está un poco más lastimado, no me importa, me entrego, lo demuestro y llevo en el ring y no les fallo a ellos. Hablando de esto, ¿cómo llegas físicamente para esta lucha de campeonato? Yo llego al 100% y como le he dicho, no me importan las lesiones, vengo a entregarme, vengo, como le he dicho, a esa gente que paga un boleto. Vengo a dar lo mejor de mí, para que ellos siempre se lleven ese gran sabor de boca y regresen con la actitud, con las ganas de identificarse, con un rudo o con un técnico o con el que gusten, como le he dicho, no me importa, pero que vengan con ganas de poder apoyar al que quieran. A la reactivación del campeonato nacional precisamente fue el terrible, el que lo gana, ¿eso le da un sabor especial al reto? Claro, porque la verdad, tú sabes bien que yo duré con él 3 años, 8 meses, ¿sí? A puerta cerrada me lo ganaron, no estaba preparado porque tú sabes que todos veníamos de encierros, que no había gimnasios, no había ni dónde entrenar. Y en esta ocasión voy con toda la actitud, vengo con una mejor condición, no me estoy rajando y al contrario, lo estoy demostrando noche tras noche, viernes tras viernes, que hoy hemos entrado más seguido y la verdad, mucha gente viene empujando fuerte y no por eso me voy a derrotar, me voy a rendir tan fácilmente. Como le he dicho, todavía tengo hambre, tengo ganas de poder seguir triunfando. Con Ángel Leora y Nibla Roja como dobles campeones, ¿cómo motiva el terrible de querer ganar un campeonato? La verdad con ellos, la juventud me está empujando otra vez, me está alimentando, me está dando esa energía de poder compartirlo arriba en el rincón ellos. Ellos me motivan, me pican el orgullo y eso es padre, porque eso se trata de ser un equipo. No nada más venir, pararse, yo soy el terrible, él es Nibla Roja y él es Ángel Leoro y cada quien por su lado. ¡No! Se trata de que somos un equipo, una tercia. Y es como le he dicho, yo me acoplo a ellos, yo soy de la vieja escuela, pero ellos son los nuevos, es lo nuevo que viene empujando en la era digital y voy a acoplarme a ellos. Terrible, esa será la clave de que aunque ustedes, bueno, ya eran un equipo anteriormente, ustedes como los ingobernables, pero que esta noche haya sido tan decisiva en cuanto a la reacción del público y cuál habrá sido la clave o qué faltaba anteriormente para llegar a este momento. Yo creo que nos faltaba tiempo. En esta ocasión, tú sabes, en que a puerta cerrada no te motivabas, necesitabas que el camarógrafo o los que estaban narrando te gritaran, te motivaban, porque esa es para nosotros la energía, esas son las ganas, esa es ahora sí la conexión de poder subir la adrenalina, porque había momentos en que uno se tragaba tanto la adrenalina que en tu casa llegabas y lamentablemente a veces se te subía la presión por no reventar, no sacarlo como merece. Hoy en esta noche se concreta perfectamente, la gente se entregó sin necesidad, como lo vuelvo a repetir, sin necesidad de decir, aparaudo, aplausos, apóyennos. No, como le he dicho, la mejor carta de recomendación de un luchador es demostrándolo en el centro del rey.